Música Quiero hacer un papagayo volador multicolor para Remontar las nubes y llegar a donde está Dios Quiero hacer un papagayo volador multicolor para Remontar las nubes y llegar a donde está Dios Tres frangas tiene mi papagayo Una amarilla cual sol de mayo Una amarilla cual sol de mayo La franja azul, el mar y el cielo Cosnocho garzas, ocho luceros Cosnocho garzas, ocho luceros Y el robo fuego, el cardenal Sangre de héroes y libertad Sangre de héroes y libertad Quiero hacer un papagayo prendero a volar Y que juegue con el viento la bandera nacional Y que juegue con el viento la bandera nacional Tres frangas tiene mi papagayo Tres frangas tiene mi papagayo La franja azul, la franja azul, el mar y el cielo Cosnocho garzas, ocho luceros Cosnocho garzas, ocho luceros Y el robo fuego del cardenal Sangre de héroes y libertad Sangre de héroes y libertad Quiero hacer un papagayo para prender a volar Y que juegue con el viento la bandera nacional Y que juegue con el viento la bandera nacional Y que juegue con el viento la bandera nacional Y que juegue con el viento la bandera nacional Y que juegue con el viento la bandera nacional Gracias por ver el video.